Julio, el doctor, rompiendo barrera, marcando la diferencia Mauri, Mauri, Marquez Cantándole al amor, un amor bonito, un amor sincero Un amor que viene de parte de Dios, eso es un amor eterno Quiero construir un amor de esos Que sea real, que sea eterno Yo quiero construir un amor de esos Que sea real, que sea eterno Yo quiero que nuestro amor sea sincero Un amor verdadero, construido entre tú y yo Y yo quiero que nuestro amor sea sincero Un amor verdadero, construido entre tú y yo Un amor bonito, un amor sincero Uno de esos que no son pasajeros Tú eres mi sol, mi luna, mi lucero Tú eres mi planeta, mi universo entero Y tú sabes baby, que yo a ti te quiero Te lo he demostrado, que yo soy sincero Que yo te amaré, hasta que estemos viejos Hasta más allá, porque tú es eterno Tú sabes que yo te quiero y tú sabes que yo te adoro Tú sabes que tú eres mi real tesoro Mi niña bonita, la niña de mis ojos Mi princesa amada, tú eres mi todo Tú eres la princesa de este cuento de hadas Yo soy tu príncipe que tanto esperabas Prendían tu rescate, mi princesa amada Porque yo te amo con toda mi alma Yo quiero que nuestro amor sea sincero Un amor verdadero, construido entre tú y yo Y yo quiero que nuestro amor sea sincero Un amor verdadero, construido entre tú y yo Un amor bonito, un amor sincero Uno de esos que son eternos Un amor bonito, un amor sincero Uno de esos que son eternos Tú eres la correcta, la que yo soñaba La que le pedí a mi Dios cada vez que oraba Humilde y sencilla, también rescatada Por su valentía y sus actos, fuera irrespetada Mi media naranja y mi complemento Mi alma gemela baby, a ti no te miento Tú eres la dueña de este sentimiento Y de este gran amor que por ti yo siento Quiero construir un amor de esos Que sea real, que sea eterno Yo quiero construir un amor de esos Que sea real, que sea eterno Quiero que nuestro amor sea sincero Un amor verdadero Un amor verdadero, construido entre tú y yo Y yo quiero que nuestro amor sea sincero Un amor verdadero, construido entre tú y yo Un amor bonito, un amor sincero Uno de esos que son eternos Un amor bonito, un amor sincero Un amor sincero, uno de esos que son eternos Tú eres la correcta, la que yo soñaba La que le pedí a mi Dios cada vez que oraba Humilde y sencilla, también rescatada Por su valentía, por su valentía y sus actos Fuera respetada Mi media naranja y mi complemento Mi alma gemela baby, a ti no te miento Tú eres la dueña de este sentimiento Y de este gran amor que por ti yo siento Yo quiero construir un amor de esos Que sea real, que sea eterno Yo quiero que nuestro amor sea sincero Un amor verdadero, construido entre tú y yo Y yo quiero que nuestro amor sea sincero Un amor verdadero, construido entre tú y yo Un amor bonito, un amor sincero Uno de esos que son eternos Un amor bonito, un amor sincero Uno de esos que son eternos Tú eres la correcta, la que yo soñaba La que le pedí a mi Dios cada vez que oraba Humilde y sencilla, también rescatada Por su valentía y sus actos Fuera respetada Mi media naranja y mi complemento Mi alma gemela baby, a ti no te miento Tú eres la dueña de este sentimiento Y de este gran amor que por ti yo siento Quiero construir un amor de esos Que sea real, que sea eterno Yo quiero construir un amor de esos Que sea real, que sea eterno Yo quiero que nuestro amor sea sincero Un amor verdadero Construido entre tú y yo Y yo quiero que nuestro amor sea sincero Un amor verdadero Construido entre tú y yo